Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. El Gran Premio de México toca a su fin, un lujo, el haber podido vivir la fiesta de nuevo in situ por tercer año consecutivo. Además, en esta ocasión, una fiesta más intensa que nunca, además de haber podido conocer a muchísimos de vosotros. Ya os contaré más próximamente. Toca ya analizar lo más importante de lo ocurrido y vamos a comenzar con la polémica que es la comidilla de estas últimas horas porque involucró al piloto local y a otro que está teniendo un reencuentro con la F1 un tanto agresivo. Checo Pérez partió desde la parte de atrás de la parrilla tras caer en Q1 en la clasificación. Simplemente no sintió ningún feeling a bordo del RB20. Su salida fue brillante, ascendiendo hasta cinco posiciones a pesar de una sanción de cinco segundos que le impuso la FIA por estar algo adelantado de su cajón de partida. Un error por parte del piloto mexicano. El ritmo era prometedor aún así. La remontada se estaba llevando a un ritmo muy efectivo. Tanto que en la vuelta 15 era ya decimoprimero con neumático duro que iba cobrando fuerza a cada giro. Iba a más. Apuntaba claramente al séptimo lugar detrás de los pilotos tops que habían partido en posiciones cabeceras. Limitando daños tras la catastrófica posición de partida para el mexicano tratando de dar espectáculo en casa. Pero se encontró con Liam Lawson de regreso a la Fórmula 1 y con la necesidad de demostrar su valía para continuar al menos en Racing Bulls en 2025 ya que su contrato finaliza en poco más de mes y medio. Recordemos, aún no está fijo para el año que viene aunque lo podamos dar entre comillas por hecho o ciertamente seguro que va a continuar ahí. Y el neozelandés, viéndose sorprendido por el mexicano en la segunda zona de DRS tras un amago de Checo, se coló por el interior este, quiso defender la posición por lo civil o lo criminal Liam con una agresividad bestial. Primero cerrándole de un portazo obligándole a recortar el vértice a Sergio. Pasándose de frenada expulsando a Lawson, este utilizando el exterior de la pista para ganar una ventaja y volver para defenderse llevándose puesto a Sergio provocándole serios daños en su RB20 reteniendo la posición pero dejando una víctima por el camino. El coche número 11 tenía un agujero en el pontón y daños en el suelo que provocaron una pérdida de alrededor de 60-70 puntos de carga dinámica ha confirmado la propia Red Bull, lo que es una barbaridad destruyendo completamente cualquier opción dentro de esta carrera doblemente doloroso siendo su gran premio de casa. Por esa razón simplemente terminaron la carrera de ser otra cita cualquiera habrían abandonado. Y el problema no es tanto la acción en sí la agresividad en el ataque, la agresividad en la defensa sino la actitud con la que se enfrentaron a esa acción especialmente en uno de los casos. Una acción que no quedó ahí ya que vueltas más tarde se volvieron a encontrar y con una ventaja competitiva superlativa por los daños en la Red Bull Lawson pudo pasar cómodamente en la recta principal momento en el que aprovechó el neozelandés para sacarle el dedo a Checo Pérez en una falta de respeto total tanto por la acción primera como por la desfachetez de sacarle el dedo a un compañero un compañero que es de tu propia familia, de la familia Red Bull cuando además le has jodido su carrera de casa él ha perdido muchísimo más de lo que has perdido tú demostrando una actitud muy poco madura y arrogante ante la situación no respetando los rasgos por poco más al Gershuari le costó el puesto pero sabía muy bien a qué Red Bull se lo estaba haciendo Liam claramente lamentablemente y lo digo así porque es una desgracia que actualmente en la Fórmula 1 haya un equipo B dos equipos con una relación tan directa, tan estrecha como Red Bull y Racing Bulls ojalá no fuera así pero tristemente es así y los pilotos de Racing Bulls deben tratar a los de Red Bull con un cuidado especial como si fueran entre comillas compañeros de equipo incluso mejor porque debes evitar cualquier interferencia que minimice las opciones del equipo que controla tu carrera deportiva en el mundial de pilotos o en el mundial de constructores inclusive maximizarlas si puedes y el que verdaderamente importa de ambos Racing Bulls no importa nada dentro de esta ecuación la que importa es Red Bull ni más ni menos más aún cuando la diferencia competitiva era tan grande como estábamos viendo en ese punto entre Checo Pérez y Liam Lawson del orden del segundo por vuelta más rápido estás compitiendo contra un entre comillas superior un piloto del equipo grande directamente relacionado son equipos hermanos que repito ojalá no fuera así y todos sean independientes puedan luchar con todo pero así es tristemente en este caso lo que ya debería hacer tener un cierto cuidado especial pero es que además la diferencia de rendimiento hacía totalmente no solo absurda sino contraproducente para la carrera del neozelandés ser agresivo para intentar evitar lo inevitable sin consecuencias por ello vemos como cuando un coche top trata de superar a uno de la zona media pone pocos impedimentos hasta parezca que lo deja pasar ni se defiende porque básicamente no es su lucha no es su batalla lo que quieren es perder el mínimo tiempo posible incluso ganar algo enganchándose al rebufo para tratar de conseguir su objetivo particular sea un octavo sea un décimo sea un décimo segundo son carreras completamente diferentes no están en lucha directa así que lo peor que puedes hacer es batallar porque vas a perder tiempo y te vas a alejar de tu objetivo particular lo que debería haber hecho que Lawson automáticamente no pusiera demasiados obstáculos con Checo Pérez igual que con un Ferrari un McLaren un Mercedes o Max Verstappen a ninguno de estos le habría puesto impedimentos bajo ese pretexto y vamos si es Max les pone una alfombra roja ya que como interfiera mínimamente en su carrera las consecuencias para el neozelandés pueden ser fatales y eso lo sabe perfectamente como fueron en su día para el citado alguer Suari por obstaculizar a Betel durante un momento de una sesión pero no era ninguno de ellos era Checo Pérez y Lawson sabía muy bien a quien se enfrentaba sobrepasándose completamente volviendo a la Fórmula 1 con una actitud equivocada como señaló Fernando Alonso y que aquí corrobora con Checo Pérez sería más producente para sus intereses el centrarse en batallas que realmente valgan la pena no pelear como pollo sin cabeza por simplemente hacerse denotar dentro de la parrilla porque se puede venir en su contra como este caso la intención fue clara veo a Checo Pérez en estado de vulnerabilidad es el asiento que quiero a futuro voy a defenderme con todo aunque fastidie mi carrera o la de él y el equipo que pretendo que sea mi futuro algo poco inteligente en lo que no penso en una lucha totalmente absurda porque el diferencial de ritmo volvemos a repetir no permitía el defenderse sin consecuencias en condiciones normales iba a pasar tarde o temprano no era su batalla puede luchar y debe luchar a todos nos gusta el ver agresividad en los pilotos pero tiene que ser consciente de su situación y tiene que ser inteligente para maximizar su carrera y para maximizar sus opciones de futuro obviamente también todo va de la mano lo único que vas a conseguir es perder tiempo para obtener tu resultado final pero le dio completamente igual lo que quería era llamar la atención que diga mira que personalidad que valiente defendiéndose de un Red Bull con un Racing Bulls pero el tiro ha salido por la culata con una actitud de niñato que Red Bull no quiere para su equipo grande y tal vez ni para el pequeño primero tratando de llamar la atención con esa absurda defensa agresiva teniendo en cuenta su situación en el equipo en el que está en la familia para la que trabaja y posteriormente con esa falta de respeto sacándole el dedo a Checo denotando cierta inquina además si volvemos a repetir no es la primera lleva ya dos del estilo en dos grandes premios el resto de su carrera además fue una calamidad con un ritmo pobre con el neumático medio atrapado tras stroll y viéndose sobrepasado por Colapinto con el que también tuvo un encontronazo que dañó su alerón delantero un encontronazo polémico del cual hablaremos en los próximos vídeos Lausón uniendo a toda la comunidad hispanohablante destruyendo no solo la carrera de Checo como hemos comentado sino la suya propia la falta de respeto fue total y es algo que Red Bull nunca debería haber permitido que sucediera pero sabéis cuál es el problema que la culpa también es de la propia Red Bull el equipo de la vida energética ha provocado esta actitud desafiante de Liam contra Checo Pérez esta falta de respeto absoluta contra alguien de tu familia de pilotos que no solo tiene él sino también su moda ya que ellos lo están colocando públicamente en una situación de vulnerabilidad constante poniendo en duda su posición dentro del equipo no dándole el poder que debería y claro si ves desde fuera que están ninguneando el asiento al que tú pretendes aspirar a futuro pues le pierdes el respeto completamente imaginaos si Checo Pérez hubiera sido Max Verstappen le falta tiempo para bajarse los pantalones y permitirle el paso perdiendo tiempo él si hace falta algo aunque con disimulo obviamente debería haber hecho con Checo ante el diferencial de velocidad podemos repetir no era su lucha no era su batalla e igual que lo hubiera hecho con cualquiera de los equipos tops también lo debería haber hecho con Checo Pérez e igual que sucede con Lawson sucede con Sonoda y la prensa que aprovecha la situación de vulnerabilidad pública en la que lo coloca Red Bull para especular sobre su asiento constantemente con rumores que en ocasiones son de lo más rocambolescos ha pasado el gran premio de México estamos esperando todavía su retirada claro después de la acción las radios no fueron muy amigables precisamente entre ellos con varios insultos de por medio y Checo pasó recriminándole la acción el resto de la carrera que fastidió cualquier opción de remontada en este gran premio de México por radio incluso discutiendo al bajar del coche de forma acalorada Liam trató de explicar el motivo de la peineta pidiendo disculpas fue una cosa de un mal momento se pasó media vuelta bloqueándome intentándome arruinar la carrera así que estaba enfadado pero no es una excusa no debería haberlo hecho y pido disculpas por ello el problema para él es que esto deja poso y puede ser muy peligrosa esta actitud errática para sus intereses de permanecer en Racing Bulls de cara a 2025 y más aún pensando en Red Bull a futuro ya que existe una fina línea entre la valentía y la arrogancia Lausón por segundo gran premio consecutivo pecó de lo segundo cuando sin poner en dificultades el paso de Checo Pérez o al menos no de un modo tan sumamente alocado podría haberse enganchado en el rebufo de este para ganar algo de tiempo maximizando el resultado tanto de Red Bull de tu equipo mayor para el que estás trabajando como el suyo propio pero no fue inteligente y tiró por la borda puntos para él y la estructura superior cometiendo una irresponsabilidad Checo Pérez le aconseja lo mismo que Alonso tratar de ser más humilde creo que por la forma que ha llegado a la Fórmula 1 no creo que tenga la actitud adecuada tiene que ser un poco más humilde cuando un bicampeón del mundo dijo cosas el fin de semana pasado lo ignoró por completo es como cuando vienes a la Fórmula 1 obviamente tienes mucha hambre y todo eso pero también tienes que ser respetuoso dentro y fuera de la pista no creo que esté demostrando la actitud adecuada creo que es un gran piloto y espero que pueda dar un paso atrás y aprender de ello en sus dos primeros grandes premios ha tenido muchos incidentes creo que llegará un momento en el que le pueda costar demasiado como le pasó este fin de semana además Checo fue contundente con la FIA Lausón le hizo lo mismo a Fernando la carrera pasada lo mismo a Franco y no lo penalizan sabemos que en la Fórmula 1 depende de quién seas para que lo hagan y así deben hacer poner el grito en el cielo para que no penalicen a la ligera en según qué casos más que en otros dependiendo de quién seas el coche tu nacionalidad tu clasificación ya sabemos que esto es completamente arbitrario creo que Liam debería fijarse más en colapinto que sin dejar de ser agresivo porque lo es y tener mucho descaro compite de tú a tú con el respeto que cada uno merece y siendo sumamente inteligente en cada batalla en la que se entromete hay batallas que simplemente no te conviene Christian Horner lo llamó inmediatamente al término de la carrera a su oficina para hablar con él de lo sucedido y Helmut Marko sorprendentemente defendió a Checo y criticó a Lauson en público accidente innecesario no deberían haber chocado así que Lauson tiene que ser responsable somos equipos hermanos y Lauson no debe conducir tan duro como lo hizo reaccionó demasiado fuerte no se puede hablar de su rendimiento porque su coche estaba muy dañado así que no había manera de que pudiera conducir al límite y también el rendimiento del coche fue terrible yo diría que podríamos hacer que el coche funcione con el neumático duro o el neumático medio y luego Checo con la colisión con Lauson fue un gran daño perdido cerca de 60 puntos de carga aerodinámica así que el coche estaba lejos de ser competitivo ojalá fuera siempre igual de contundente en la defensa de su piloto tratando de que compita con una seguridad y con una confianza total el problema es que tú mismo has alimentado estas faltas de respeto con tu propia actitud y ahora ha sido tarde para parar las consecuencias haciendo que apechugar con ellas en este gran premio de México esperemos Lauson aprenda a controlar mejor sus emociones y a ser más inteligente a la hora de efectuar según que luchas tratando con el debido respeto al adversario sea quien sea es un piloto que parece muy rápido como demostró en Austin pero eso no es lo único que vale en la Fórmula 1 y tiene que demostrar que eso también lo atesora déjame en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.